Es lo que la moral, principalmente, por tanto, virtudes y vicios, porque son hábitos operativos. Las virtudes que tienen que ver, las virtudes morales, que tienen que ver con el interés por la verdad, son las que se oponen a los vicios correspondientes. Entonces, podemos definirlos de ese modo negativo, a veces se entienden mejor por negación las cosas que por definición inmediata. Bueno, pues entonces hay dos clases de virtudes, también de vicios, que tienen que ver con el interés por conocer la verdad. Llamo a unas predispositivas, virtudes predispositivas, que predisponen a ejercer el interés por conocer la verdad. Y otras, regulativas. Esta clasificación es mía, y si no les parece mal, pues la mantengo. Si alguno tiene algún control, me lo dice luego, yo la borro del libro y del mapa. Se hace falta. Pero mientras no me pongan otra objeción así más grave que las que pocas que a mí se me ocurrieron, y que fui desechando, pues lo mantengo. Virtudes predispositivas, en el libro las llamo dispositivas, pero para que quede más claro así en una charla o en una disertación, llamémoslas predispositivas, que eso se entiende muy bien, pero que predisponen. O regulativas. Virtudes predispositivas son las que predisponen, en este caso, a ejercer el interés por conocer la verdad. Y virtudes regulativas ya no se limitan a predisponer, sino que ordenan el encaminamiento, la marcha, hacia el conocimiento de la verdad. Pero la ordenan desde el punto de vista moral. No desde el punto de vista de la metodología. La metodología de cómo hay que investigar en física, cómo hay que investigar en matemática, tienen que ver con esto. La regulación de que yo estoy hablando ahora es una regulación ética, una regulación moral. Es decir, la que determina cuándo es correcto o cuándo es incorrecto el ejercicio del interés por la verdad. Pues bien, entrando ya concretamente en las virtudes predispositivas, vamos a definirla, la primera de ellas, la humildad. Precisamente por su contrapuesto, por la soberbia. La primera de las virtudes que predispone. Para el libre, para el libre, si no, no hay moralidad. Para el libre ejercicio del interés por conocer la verdad, es la humildad. Es decir, lo contrario de la soberbia. Quizá analizando la soberbia veamos mejor qué es eso de la humildad. Porque con eso de la humildad es relativamente fácil equivocarse. Y la soberbia, como parece que somos más soberbios que humildes, la entendemos mejor. Por connaturalidad, digámoslo así. Por lo resto, bueno, se han quedado en pecado original. Perdonen este recurso a la teología, yo no soy teólogo, soy filósofo. Pero tengo en cuenta la teología, no faltaría nada. ¿Qué es la soberbia? Radical y esencialmente, la soberbia consiste en la autosuficiencia. La autosuficiencia. Soberbio es el que se cree autosuficiente. Eso es lo fundamental de la soberbia. No el quererse más que otros. No, no. Puede uno quererse menos que otros, pero autosuficiente. Para lo que yo quiero, bastante tengo con lo que sé. O para lo que yo quiero, yo no aspiro a ser santo. Yo no tengo cualidades para eso. Yo, pero yo soy autosuficiente para lo que yo quiero ser, que no es ser santo, ni sabio, ni persona más o menos de iglesia en algún sentido. Ese es autosuficiente también. Más que no consiste la autosuficiencia en creerse superior, también, también puede consistir en eso. Pero digo que no consiste siempre ni esencialmente en creerse superior. Puede uno creerse inferior. A lo mejor, inferior a lo que realmente es. Por lo cual Santa Teresa advertía muy bien aquello de que la humildad es la verdad. Ni más ni menos. Es lo que uno es. Es cosa no tan fácil de conocer. Eso es otra cosa. Pero vamos, cabe una autosuficiencia, y esto es muy frecuente en el mundo contemporáneo, de decir, no, no, yo comprendo que hay gente más inteligente y más fuerte y más tal, con más gracia que yo. Pero yo para lo que quiero, yo, mira, a mí no me interesa conocer ninguna de esas verdades que conocen esa gente. Yo, para lo que yo quiero, tengo bastante con, ya está faltando el interés por la verdad, como consecuencia de una autosuficiencia en los objetivos. Uno se determina en los objetivos muy modesticos, fáciles, a lo mejor desproporcionados con su capacidad. Oiga, pongo usted en merced su capacidad a ver hasta dónde llega, ¿no? No la limite tan pronto. Pero esa autolimitación es una autosuficiencia, porque como la hago yo mismo, yo me autolimito. Ahí está, autosuficiencia. El soberbio es, a la luz de la teología, según santo Tomás, el que efectivamente ejecuta, hablando del pecado original, ese pecado. Primer soberbio, primer acto de soberbia está precisamente en la comisión del pecado. Es una autosuficiencia, porque dice en el Tomás, que el querer es ser como Dios, en el sentido, en el sentido de perfeccionarse, de asemejarse a Dios, que no es ningún pecado. Que el pecado es querer conseguirlo, única y exclusivamente, per virtud de nature propria, en virtud de la propia naturaleza de uno. Per se ipsum, por mí mismito, por mí yo solo. Eso sí es, eso fue el pecado original, es lo principal de él. El principal consiste en eso, no en querer asemejarse a Dios. ¿Cómo va a ser ese un pecado, si luego nos dirá Cristo, ser perfectos como mi Padre? Recientemente se ipsum, un libro que el autor me viene ahora a cuento, donde se dice que eso de la imitación de Dios, que es un disparate, porque Dios es inimitable, como va a ser un disparate, Dios es imitabilísimo y además quiere ser imitado. Quiere que se participe de él, y Cristo dice ser perfectos como mi Padre, eso es una imitación. Hombre, una imitación a escala humana, pero una imitación. Eso no es soberbia, no, la soberbia es el querer hacer todo eso contando solamente con las propias fuerzas, la autosuficiencia, el per se ipsum, solamente. Ahí es donde estuvo, según San José Tomás, y ahí precisamente hay un desconocimiento de la verdad de la insuficiencia humana, o un desconocimiento de la verdad de que el hombre no es autosuficiente, en un sentido absoluto. Vean ustedes como la soberbia lleva a perder el interés por la verdad que niega la autosuficiencia humana. En definitiva, dice por ejemplo Santiago María Ramírez, en alguna ocasión que la soberbia está más que nada en definitiva en no contar con Dios, en creer que el hombre es el ser superior, supremo, que no hay más realidad perfecta en la medida en que cabe, que la que el hombre tiene. Que cualquier otra realidad por encima del hombre es una irrealidad, es una ficción. Esa es la tesis de Feuerbach, esa es la tesis de Carlos Marx, por lo cual no logro entender como hay quienes dicen que son cristianos marxistas, vaya por Dios. Pues ni son marxistas ni son cristianos, y además yo les reprocho que no son marxistas, porque a un pensador se le toma o se le deja, pero no se le desfigura. Carlos Marx niega la compatibilidad de su pensamiento con el cristianismo. Yo no sé si Carlos Marx está en el cielo o en el infierno, pero donde esté le parecerá muy mal si se entera de que hay cristianos marxistas. Mira, pues los marxistas tienen muy poco, no sé qué tendrán de cristianos, porque los marxistas... Mira, pues Feuerbach afirma que el ser supremo es el hombre, que no hay nada por encima del hombre. Bien, pues eso es soberbia. Y si no hay nada por encima del hombre, el ser humano no tiene por qué contar con alguien superior a él que le revele ninguna verdad. Había una verdad revelada por Dios al hombre, entre otras, en el paraíso. La verdad correspondiente a que no era bueno comer del árbol, del bien y del mal, el conocimiento.